Javier Lorente Peñas 21 de los 470 Madrid El Club de los Poetas Muertos Las Chicas del Cable Jorge Sánchez Michelle Pfeiffer El Canto del Loco El último, el que ha escrito Ricardinho Toledo Un viaje a Turín A futuro Sé buena gente Cualquier cosa relacionada con el deporte Que fuera muy buena gente, que era lo importante La falsedad No La pizza me gusta mucho Dulce Estar con la familia Estar con los amigos Nadal Por todo lo que representa ¿Cuál es el partido de la familia? Cuando yo empecé era Agustín ¿Cuál es el partido de la familia? ¿Cuál es el partido de la familia? Tengo muchísimos, es decir, uno solo es muy difícil Ahora actualmente con Inter cualquier título Y tal vez jugando cuando ganamos una liga de playas de Castellan ¿Cuál es el partido de la familia? ¿Cuál es el partido de la familia? Loto ¿Cuál es el partido de la familia? Muchos Muchos Entre ellos, Pablo Individualmente era muy bueno Y costaba mucho defenderle Tal vez sea el más complicado ¿Cuál es el partido de la familia? ¿Cuál es el partido de la familia? ¿Cuál es el partido de la familia? Puff, de esos tengo muchos De esos tengo muchos Vidal, Francis, Santi, Toni, muchos ¿Cuál es el partido de la familia? No En los últimos años no había que poner espinilleras Yo no las llevaba Y me llevaba una revista, las reía Y de ahí cortaba las portadas Y me las ponía espinilleras ¿Cuál es el partido de la familia? ¿Cuál es el partido de la familia? Es muy difícil Luis Amado, jugó en la portería Agustín Carlos Sini Santi Y yo, tal vez Pero es muy difícil ¿Cuál es el partido de la familia? ¿Cuál es el partido de la familia? ¿Cuál es el partido de la familia?